¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Renuévame Señor, quiero serte fiel Llega hasta lo más profundo que hay en mi interior Hoy te abro la puerta para habitar en mi corazón Y llena mi vida con tu espíritu de amor Y agita tu presencia en mi Señor Para llegar al cielo y sentir tu calor Lléname de tu misericordia porque tuyo soy Quiero ver, quiero ser tu luz Enseñame a cargar mi cruz Descubrir mi fragilidad Saber perdonar Como siempre lo haces tú Muéstrame como ser también Misionero de amor y fe Y calmar este temporal Y sembrar bondad Donde falte la unidad Ser tu mensajero en mi cantar Muy buenas tardes para todos Buenas tardes mi buen Jesús En este domingo En el día en el que tú has resucitado Y vencido la muerte Señor te pedimos Que te manifiestes en nuestros corazones Que te manifiestes en nuestra mente Que toques todo lo que hay en nuestro interior Para que sea cada vez más agradable a ti Para que nosotros podamos también Por medio de tu gracia Salir adelante de tantas vicisitudes Tantos problemas En los que vivimos hoy en día Y hoy quiero hablarte Señor Por medio de tu Santo Espíritu Y expresarte Nuestros sentimientos Nuestro dolor Nuestras alegrías Nuestras penas Nuestras tristezas Nuestras enfermedades Y sabemos Señor Porque tú eres fiel Tú eres Aquel que lo hace todo posible Tú eres Señor Nuestra guía Nuestra salvación Tú eres nuestro refugio Tú eres Señor Nuestra roca Tú eres nuestro alcázar Señor No permitas que nos alejemos de ti Y sin duda tú nos Muestras cada vez más Cómo abrazarnos A nuestras curses Cómo abrazarnos Señor A nuestro dolor Cómo abrazarnos Y querer cada vez más Este camino Pues no es fácil No es fácil Y tú lo demostraste Señor Colgado de aquel madero Al que fuiste Condenado por nuestros pecados Que tú con amor Señor Y con resignación A la voluntad de Dios Padre Dijiste Que sí Me entrego Me entrego Porque los amo Me entrego Porque A través de ese amor Que tú me has dado Dios Padre Quiero retornárselo A toda la humanidad En calidad de esclavo Y nosotros Señor Indignos No vemos Ese sacrificio Y no vemos Cuánto dolor Tuviste que padecer En ese camino Al Calvario Es por eso Queridos amigos Queridos hermanos Que queremos En esta tarde Aprender a amar Nuestras cruces Aprender a amar Todo esto que nos duele Y si es momento De sentirnos Que no podemos más Que le digamos Al Señor Porque para Él Nada es imposible Que nada valemos Sin Él Que nada podemos Sin Él Que nos mire aquí Tristes Abandonados Que nos mire aquí A veces con la esperanza Por el piso Para que seas Tu Señor Retornando Liberando Y sanando Todas nuestras esperanzas Y abandonando Todo nuestro amor Todo nuestro ser En Tu misericordia Porque es infinita Tu misericordia Señor Porque es infinito Tu amor Porque Tú quieres Lo mejor para nosotros Y nuestra salvación Te pedimos Que saques En este momento El amor Que puramente Sentimos por Ti Para poder Saludar A los demás Señor Y de nuevo Señor En tanto dolor Te decimos Que nada Valemos Sin Ti Señor Si es el momento De que te aferres Cada vez más A esa cruz Amala Pues Jesús Mismo Nos lo dijo Aquel que quiera Seguirme Que abrace Su cruz Y venga En pos de mí Hoy Señor Abarazamos Esa cruz No importa Cuál es el sentimiento Que tienes hoy Para eso estamos Como familia Para orar juntos Los unos por los otros Para eso estamos aquí Y Tú Señor Amante Nos envías A Tu Santa Madre Nos muestras Tu Santa Presencia Y te entregas Día a día En el Santísimo Sacramento Del altar Tal vez sea Momento De dejarnos Crucificar Tal vez sea El momento De bajar Las manos Y dejar De luchar Y dejárselo Todo a nuestro Dios Pues estamos En Sus manos En Sus manos Estamos En Sus manos Estamos Aprovecha Este momento Para Abandonarte Para soltarte Para soltar Esa carga Que tanto Te pesa Para soltar Esos pecados Que tanto Te pesan Y que día a día Cometes Para soltar También Esas injusticias Por las cuales Has Callado Y te has Hecho El loco Simplemente Señor Danos Tu fortaleza Danos Tu gracia Para avanzar Cada vez Más Danos Señor Tan solo Un poquito De la fidelidad De María Un poquito De la gracia De María Un poquito De la gracia De tu amor Señor Para nosotros Entender Este misterio Tan dulce Tan suave Y poderlo Entregar A los demás Que podamos Servir Que podamos Señor Ser mensajeros De tu amor Y tu misericordia Y que Podamos Administrar Esos dones Que tú Nos das Día a día Y ese propósito Que al cual Tú nos has Enviado A este mundo Podamos Llevarlo A cabalidad Para que juntos Construyamos Construyamos Ese reino De Dios Porque tú Nos has Enviado Señor Con un propósito Digno Justo Y amoroso No permitas Que nos Constremos Ante las cosas Del mundo No permitas Que nuestra mirada Se pierda Señor Ante la vanidad No permita Señor Que nuestra mirada Se desvíe De las cosas divinas Porque tú Lo haces Todo nuevo Señor Tú renueva Nuestro corazón Toca Señor Nuestra mente Toca Señor Nuestras vidas Toca Señor Nuestro corazón Y sana Cualquier herida Danos Señor Esa esperanza Firme Y capaz De abandonarse Cada vez más En ti Y decirte Señor Si Contigo Puedo Todo Contigo Puedo Todo Señor Porque sin Ti No puedo Nada Me abandono En este momento A tu misericordia Y te digo Señor Te amo Te digo Señor Te amo Y gracias Señor Te doy Gracias Infinitas Por tu amor Por tu perdón Te doy Gracias Señor Porque gracias A tu entrega Yo estoy Aquí Permite Señor Que ese Propósito Divino Al que tú Has enviado En este mundo Pueda yo Señor Ponerlo Para agradarte Para alabarte Para bendecirte Para adorarte Para glorificarte Pues sin ti No somos nada En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Venga a nosotros Tu reino Y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y el tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el preciosísimo cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el preciosísimo cuerpo La sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado costado De nuestro Señor Jesucristo Como fuente inagotable de misericordia para nosotros En ti confío En ti confío Señor Señor Y me abandono a tu amor En tus manos Señor Estamos Un feliz día para todos Y Dios los bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.